Bien, antes de ir al corte comercial y empezar luego el reportaje con Diego Giacomini, quiero hacer alguna referencia tipo autobombo al programa. ¿Por qué no lo haces vos? Porque a mí me da vergüenza. No, bueno, los anticipos. ¿Por ejemplo? El anticipo no se confirmó todavía en esta parte del periodismo rosa, que hicimos introducirnos hace unos 20 días. Ah, dentro del radicalismo. El romance dentro de Juntos por el Cambio, esta mujer que se separó, Carolina Lozada, la senadora, que tendría mucha afinidad con Luis Naidenoff. Claro. Y se comenta, incluso en el ámbito del Congreso Nacional ya se está comentando... Bueno, normalmente la gente que trabaja en un mismo sitio... Que triunfó el amor. Que triunfó el amor, pero bueno, no es nuestra especialidad, pero lo habíamos anunciado, y esta semana ya se comentaba. Claro, bueno. Y el otro anuncio era... No sé. ¿Lo recordás vos? Entonces, vamos a tener que buscarlo. Vos habías hablado algo de una mudanza. Ah, claro, la mudanza de Florencia Kirchner al barrio de San Telmo, a la calle Defensa. Pero ya se consumó. Se confirmó también esta semana. Vos habías dado el dato de que se iba a mudar y se mudó. ¿Y la madre no se muda? Por ahora no está confirmado. Vos adelantaste que por ahí se mudaba para estar cerca de la hija. Y de la nieta. Y de la nieta, claro, Elena la nieta. Y bueno, hay que ver, seguramente pase. Bueno, y que coman perdices y sean felices. Sí, claro. Y a ustedes volvemos en apenas un minuto para el destripador económico. Entrevistado por nosotros el señor Diego Giacomini. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en tres cuotas. Pensa en Macro. Que pensando así, todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensa en hacer grandes tus ideas. Pensa en Macro. Pensa en Macro.com.ar Los mil y un dolores alivia el nuevo geniol. Un comprimido de liberación inmediata con paracetamol. Para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo geniol con paracetamol. Te hace falta Tigre. Estas vacaciones de invierno, vení a disfrutar. Tigre, municipio. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad. Sumando nuevas cámaras. Renovando los chalecos de nuestras fuerzas. Invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. En estas vacaciones, desconectate para recargar energías en lugares únicos. Jujuy. Energía viva. Gobierno de Jujuy. Acá estamos. Debía haber empezado el programa con este billete de mil pesos. Bonito, gastado ya. Que esta semana puede equivaler nada más que a tres dólares. Hoy equivale a tres dólares y medio, por decirlo de algún modo. Pero esta semana, Diego Giacomini, ¿esto puede valer nada más que tres dólares? Y en el futuro va a valer menos todavía. O sea, es muy sencillo. El tipo de cambio y la inflación es el poder adquisitivo del peso contra el dólar y el poder adquisitivo del peso contra todos los bienes y servicios. Entonces se relaciona con la producción de dinero. Y quién tiene el monopolio de la producción de dinero físico y quién regula de punta a punta la producción de dinero bancario, el Estado y sus burócratas de carne y hueso. Ahí tenés el responsable de todo lo que nos está pasando a los argentinos. Bien. Ahora, si bien no era el responsable del Banco Central, ¿qué fue Guzmán? A ver, Guzmán antes de irse, porque ahora esto es parte de la decadencia de Argentina, estamos en julio y estamos extrañando a Guzmán. Hay que decirlo con todas las letras. El inmoral de Guzmán el último mes de su gestión imprimió un 1.02 billones de pesos solo en junio. Eso es el 26-27% de la base monetaria. Eso casi duplica el último récord de emisión en un solo mes, que había sido diciembre, que se habían emitido 685 mil millones. Y Guzmán se va con, cuando miramos el primer semestre del año, en términos reales, la emisión para financiar el Tesoro y ahora para comprar los bonos que él había emitido y que no cayeran debajo de 20, la emisión en términos reales aumentó 229% en relación al primer semestre del 2021. Bueno, atenti, ajustado por inflación, con una inflación que los primeros 6 meses de este año es 35% más alta que la del año pasado, porque va a ser 5.3 promedio mensual y el año pasado el mismo periodo era 3.9. ¿Se entiende? Ahora, escúchame. Hacemos el requiem negativo de Guzmán. Dentro de ese esquema, Guzmán hizo una especie de acuerdo, de ajuste, por el cual la Argentina no tiene que pagar dólares por los próximos tres años. Sí. En forma, quizá, media brutal. Sí. Pero si bien hizo ese arreglo, después nos dejó una montaña de pesos extraordinaria que lo que la política que usó para extender los plazos con los dólares no lo hizo con los pesos. Y pasado mañana tenés que pagar pesos y pesos y pesos y es como imposible resolver ese tema. Por eso hablo de la inmoralidad de Martín Guzmán. Concretamente, lo acabas de decir, todos los meses vence deuda de cortísimo plazo en pesos de alrededor de 500.000, 600.000 millones de pesos. En septiembre... Ahí viene el golpe. Vence más de un billón. Y esto es muy interesante lo que acabas de decir. Porque ahora todos los políticos parece que se enamoraron de las reformas estructurales a partir de la próxima gestión. Entonces, si vos querés reformas estructurales profundas, duraderas, que yo no las creo que van a terminar de esa manera, el próximo presidente tendría que hacer reelecto. Concreto, sin la deuda en pesos, sin la deuda en corto plazo, Guzmán, al próximo presidente, entre 2024 y 2027, le deja vencimiento de 12.000 millones de dólares por año. Si renueva el mandato y tiene un segundo mandato, entre el 2028 y el 2031, le deja 19.000 millones de dólares por año para pagar, sin deuda de corto y sin deuda en pesos. ¿Qué quiere decir? Hoy no podemos pagar 1.000 millones de dólares. Perfecto. Quiere decir que el próximo presidente, en su primer mandato, se la va a tener que ingeniar para pagar 10 veces lo que hoy no podemos pagar. Y en un eventual segundo mandato, 20 veces lo que hoy no podemos pagar. Esto es la herencia que dejó el inmoral de Alberto Fernández y la irresponsabilidad de todo el poder ejecutivo encabezado por ambos Fernández. Le voy a dar la palabra a Javier, porque si bien uno más o menos conoce, lo tuyo es demasiado contundente. No, yo te quería preguntar precisamente con esto que decís de este destino inexorable de la Argentina. ¿Es inexorable el destino? Es inexorable. A ver, el escenario monetario está comprometido 2022, 2023 y 2024 inclusive. ¿Por qué? Porque todo lo que emitieron en 2020, 2021, no terminó de hacer efecto. Lo que acaban de emitir no empezó a hacer efecto. Van a seguir emitiendo 2022, 2023. Y el próximo presidente va a encontrar, yo siempre digo, el presidente que empiece a gestionar redondeando el 1 de enero del 2024, en comparación a lo que había recibido y había gestionado Macri a partir del 1 de enero del 2016, en el plano doméstico, aquello que recibió Macri era Suiza, al lado de lo que va a recibir el próximo. Y el contexto internacional que acompañó a Macri era un contexto internacional de Walt Disney. El próximo presidente va a recibir un mundo el más difícil y complicado de los últimos 40 años, con el menor crecimiento económico, la más alta inflación, el más bajo comercio internacional. Yo entiendo lo que vos decís, pero todos los, digamos, dirigentes políticos y no políticos, dicen que la Argentina tiene una proyección de futuro extraordinaria, que con el tema de una mejor, de una explosión del campo, con la historia de Vaca Muerta, en fin, la reproducción geométrica de los... Dicho, se matan por ser presidente. Exacto. Bueno, esto es muy interesante, su pregunta. ¿Por qué? Se matan por ser presidente, se matan por ser político. ¿Y qué ilustra, además? Los que se meten, ¿vos cuántos conocen que se metieron y vuelven al sector privado? Casi todos se quedan 10, 20, 30 años. ¿Esto qué demuestra? Esto demuestra que se vive de forma más ociosa y se gana más dinero en la política que en el sector privado. Concretamente, ¿por qué? Porque los políticos, el Estado ahoga al sector privado, no dejándolo hacer negocios. Ajustado por los números del INDEC, aproximó el Estado con el consumo público. El tamaño del Estado en Argentina, cierre del 2021 contra cierre del 2011, creció 46%. El tamaño del sector privado, ajustado por la inversión privada y el consumo privado, cayó 5,9%. Son las dos caras de una misma moneda. Hay un lado que no produce, crece y prospera, a expensas del lado que produce, que cada vez es más chiquito. Bueno, entonces vemos que en general no vamos a un cambio. Y estamos hablando un poco de futuro, pero el problema es que la angustia la tenemos mañana, porque los productos empiezan a faltar mañana. Exacto. La inflación va a ser más alta también desde mañana. La brecha cambiaria, si les va bien, va a ser la fotografía del 130%. Sí. El tipo de cambio, ¿no? Va a ir para arriba. Va a ir para arriba. En términos reales. Contame, ¿qué pasa a partir de esta semana? Con la medida que va a tomar mañana Batakis, que no sé si son de maquillaje o no maquillaje. ¿Cómo ves lo que nos va a pasar los próximos 3, 4 días? Mira, con Guzmán, y yo lo vengo adelantando hace mucho tiempo, la inflación, cuando salga el dato de junio, va a ser 63% interanual, redondeando, con Martín Guzmán, viajaba hacia el 80% interanual en diciembre. A ver, los primeros 5 meses fue 5.3 promedio. Si vos hacías que de ahí, todos los meses para adelante, fuera 5.1, te daba casi 80. Con Batakis, la tendencia potencial de la inflación y del tipo de cambio se van a potenciar. O sea, nunca se puede saber qué numerito va a tener el tipo de cambio ni la inflación, porque se trata de hombres, miles y millones de personas interactuando, remarcando sus propios precios, después comprando, vendiendo pesos, y dólares, entonces no se puede saber. Ahora, vos me preguntás, la tendencia se va a empinar, ¿pero por qué? Porque todos los fundamentos, macroeconómicos en general, y después monetarios en particular y fiscales, se agravan semana tras semana. Entonces, yo creo que monetariamente el tipo de cambio, en términos reales, va a subir, le va a volver a ganar la inflación, lo vengo diciendo hace mucho, como está pasando ahora y este último mes, con una inflación que se acelere. Entonces, estamos yendo a pisos y techos, tanto de tipo de cambio como de inflación, más altos que antes. Yo lo digo, hace mucho tiempo, una inflación de... Por eso te hemos invitado. Muchas gracias. Una inflación de tres dígitos, con Javi, con Javier, nosotros veníamos avisando hace años, cuidado... Perdón, no con él. No, con Javier Vilele. Avisábamos. ¿Por qué? Porque una situación monetaria como la actual, se gesta a lo largo de muchos años, de hacer las cosas mal. Entonces hay que avisar para desandar el camino, con tiempo. Y nunca deshicieron el camino, sino que lo profundizan. Y ahora ese camino ya está lanzado, no hay manera de cambiarlo, porque, aparte de los economistas, yo no encontré ninguno que diga que el problema es que los exportadores no tienen que pasar más por el Banco Central. ¿Por qué? Porque hacen que la política monetaria sea endógena. ¿Qué quiere decir? No la decide el Banco Central. Y lo explico en un segundo. Imagínense una tonelada de soja, sale 100 dólares, y el tipo de cambio es 1. Viene un sojero, liquide una tonelada, le dan 100 pesos. Dice, ¡Uy, emití mucho! Emito 50 de LELIC, y me queda 50 de base, 50 de LELIC. Listo. ¿Qué pasa si la tonelada sale 500 dólares? Viene el sojero con una tonelada y la liquida. El Banco Central imprime y le da 500 pesos. Dice, ¡Uy, mucha inflación! Y tiene que emitir, entonces, por culpa del precio internacional, no porque lo decide la política monetaria, 250 de LELIC. ¿Qué quiero decir? Ustedes pusieron el 2003, 2004, 2005. La inflación pasó de 3,7 a 4,1 y a 5,7 en 24 meses, con superávit financiero. ¿Por qué? Porque ahí había superávit financiero, superávit gemelos, como dijiste, Roberto, igual emitían. Para sostener el tipo de cambio, lo hacía el central y obligaba a que pasen por el central. ¿Qué quiero decir? El político argentino emite siempre, y no es por culpa del déficit, si hay superávit, lo ilustra la historia, también emite. De hecho, cuando se va Néstor, en el 2007, se va y se interviene el INDEC. Bueno, yo igual te quiero traer más acá. Sí. Me parece un escándalo que el señor presidente del Banco Central, el señor Pelle, diga que uno de los problemas que tenemos es que tenemos que pagar 2.000 millones de dólares este mes en el tema de la importación de energía. Como si no lo supiera desde hace cuánto tiempo, está bien que el mes próximo van a pagar menos porque creo que está calculado y el otro mes, como se acaba el invierno, bajará a 600. Pero, ¿cómo es posible que el presidente del Banco Central se sorprenda de ese tipo de situación? Bueno, ojalá esté mirando el programa porque le voy a comentar que con los precios internacionales que hay y que va a haber, ¿ok? El desequilibrio energético que va a generar en las cuentas fiscales a final del 2023 va a ser más grande que el 2015. Elemental. A ver, con más inflación, con tipo de cambio real más elevado y con precios internacionales energéticos mucho más altos, el próximo presidente va a heredar un problema fiscal barra energético de subsidios muy probablemente mayor que el que heredó Macri en 2016. Pregunta a vos. Yo me quedé con dos curiosidades. Una es, ¿por qué con los economistas no pasa con los encuestadores? Porque vemos muchas fallas en los economistas que venían diciendo un montón de escenarios más optimistas y siempre termina ocurriendo un poco, si te siguen a vos, un poco lo que vos venís diciendo. Y la otra es, vos estudiaste y fuiste compañero de Axel Kicillof. Sí. ¿Estudieron? Estudieron en el colegio secundario y estuve en la universidad. ¿Estudieron en diferentes libros? ¿Cómo puede ser posible que salgan del mismo lugar dos personas que piensan tan distintas? Es hermosa tu pregunta porque pone de relevancia la importancia del individuo. O sea, el individuo es diferente, somos todos diferentes. Teníamos la misma clase delante y uno aprendía una cosa y otro otra, a pesar que nos enseñen supuestamente lo mismo. Ahí emerge el individuo. El individuo. Exactamente. Bueno, para cerrar. Cristina el otro día habló sobre que el déficit no generaba inflación y como ejemplo dio el fenómeno de la comunidad europea que creo que toleran entre los miembros un déficit del 3,5 o algo parecido. Y dice, ellos con el 3,5 de déficit tienen casi nada de inflación en relación con nosotros que tenemos, bueno, un poco más, pero tenemos una inflación desorbitada. ¿Me podés replicar eso, aclarar, entenderlo y de paso para ella también? Si está mirando usted el programa, señora vicepresidente, le cuento, los precios al productor en Alemania hoy en día tienen inflación de más 38%, los precios al productor en España tiene más 40%, en la zona del euro tienen 36% de inflación de precios al productor y 8,5 minorista. Ahora bien, se ha desarrollado la ingeniería de los índices que estima la inflación porque todos esos numeritos son estimaciones de la inflación, no es la inflación. Le cuento, hay desarrollado estadísticas que hacen que hace 30 años esos índices subestiman la inflación. En el caso de Estados Unidos que está 8,6 la minorista, hay un estudio que está publicado en la Fundación Mises que muestra que con el índice de precios que utilizaban a final de los 80 la inflación de Estados Unidos hoy en día sería el 20%. ¿Se entiende? Bueno, en algunas ciudades de Estados Unidos es más del 20%. Correcto. Tuve la suerte de ir a Chicago en mayo y hablaba con gente del lugar y ellos, todo el mundo me decía que, obviamente, sobre todo los alimentos, ellos perciben en relación antes del COVID un aumento en dólares del 100% de aumento de precios en alimentos en la calle. Bueno, te agradezco compañero Giacomini porque, además, acá explica por qué hay la diferencia entre él y Kicillof. Claro. Él va a Chicago. Exactamente. Hermosa ciudad. Igual yo soy austríaco. Los austríacos somos muy críticos de Chicago. ¿Por qué? Porque... Pero estás más cerca de Friedman que de Cristina. Sí, sí. Bueno, de Cristina estoy lejísimo en todo. No, obviamente. No hace falta mucho. La próxima vez te traemos para que hablemos exclusivamente de las teorías económicas de Cristina, sobre todo la bimonetaria que es infinitamente deliciosa. De eso voy a decir una sola cosa. El bimonetarismo en Argentina está condenado a fracasar si lo plantean como solución. ¿Y por qué algunos economistas lo plantean? Porque hacen economía como si fueran sumas y restas de numeritos. Primero hay que entender el plano filosófico, ético, filosófico, político, la teoría económica enmarcarla debajo de eso y después hacen los numeritos. Si hay dos monedas y una de esas dos monedas es emitida por el Estado, que es el Estado además quien tiene el monopolio de la ley, el monopolio de la seguridad y el monopolio de la administración de justicia y hay 19 personas que van a cobrar del Estado en la moneda que el Estado emite, si hay bimonetarismo por ejemplo entre el dólar y el peso, el Estado paulatinamente se va a ir encargando de sacar normas que eviten, que procuren maquillar que el peso dentro de ese bimonetarismo no pierde valor frente al dólar. ¿Y sabe qué va a terminar pasando? La gente no va a escupir dólares y lo único que va a circular es peso. La mala moneda destruye la buena moneda. Bueno, el bimonetarismo ya está en algunas provincias del norte con los pesos bolivianos. Es cierto. La gente está comprando pesos bolivianos porque ahorran mejor que con el peso argentino. Bueno, vos sabés que eso pasó a lo largo de toda la historia argentina en el periodo mal llamado que nos enseñan en el colegio, anarquía entre 1815 y 1853. Se pierde Potosí que era la plata en el interior. Tenían monedas de plata que entraban por Chile en el norte de Bolivia de plata del Real que entraban por Brasil y ¿qué pasaba? Y tenía el interior déficit comercial con Buenos Aires. Entonces, el país estaba teñido de papeluchos pintados que lo emitía rosas en la provincia de Buenos Aires y moneda metálica de verdad en el interior. Y el que tenía la moneda metálica no la soltaba y circulaba los papelitos de rosas. Gracias, Diego. Un placer. Vos, Javier, te... Sí, una recomendación. Sí, y no pierdas una nueva oportunidad de registrar tu marca. Desde hace más de 40 años el estudio Lauritsen es el líder en el mercado de atención a pymes y uno de los referentes en la materia. Registrá tu marca, consultá sin cargo y da comienzo a tu próxima empresa. Grupo Pettersen desde 1920 construyendo el país. Sabores a Pleno Este invierno disfrutá Córdoba a Pleno Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba El bosque chaqueño es de todos los argentinos y sentimos un gran orgullo por liderar el camino del desarrollo de la provincia. Gracias.